Ya estamos de regreso después de esta entrevista musical y pues para no perdernos, vámonos ahora con Meño en la sección de Música. Meño Churrasco. Meño Churrasco. Me agarraron la cara. Siempre me agarran, ¿no? No, el Kike. La cara, no. Sí, sí, sí. Y bien, la cámara te capta. A ver si no se pone nervioso porque aquí tenemos entre el público a su partner. Aquí está. De copa, de copa. ¿Qué nos traes el día de hoy, Meño? Nada. Nada, nada más vine a platicar. Quería sentarse en el silloncito. Aquí, este, bueno, les tengo algo ahí como que es mitad de semana. Lo quería pasar para el viernes porque es ya para terminar la semanita y algo relajado. Para terminar. Para terminar. Ahora sí que, pero ahorita es el ombliguito, ¿no? Pegar el ombligo. Pegar el ombligo. Pegar el ombliguito ahí. Vamos a platicar sobre los gemidos y los orgasmos. Ay, ¿qué tiene que ver eso con música, pues? En las canciones. Ah, bueno. Se han escuchado, este, pues como grititos de repente, así como que muy, muy sexosos. Que te da más hambre, ¿no? Que dices, ah, cariño, ando filoso y yo. Eso destaca mucho con las canciones de Led Zeppelin, ya que el vocalista, pues es como que la voz muy aguda. Y empieza a ser así como que, ah, ah. Ese tipo de canciones, ay, güey, salió bien. No, pero ese tipo de canciones. Hice un copilado de varias bandas y ahorita se las voy a mostrar de todos los gemidos y todos los orgasmos que tienen, que anexan en sus canciones. Y es bastante, algo bien. Sí. Hay unos que son reales, que son reales y ahorita van a escuchar a ver qué onda. Si las mamás están viendo el programa en la sala y en el cuarto están sus hijos viendo el programa y de repente escuchan como el, ah, ah, no se está charqueteando, no se está viendo porno. Están viendo la canción. Es un copilado de canciones. Es música, es música. Es música, así que pues no deben de alertarse en ese aspecto, ¿no? Es miércoles, ombligo de la semana, pegar el ombliguito con ombliguito. Es nalga de semana. Es miércoles de M de sexo. Sí, vamos a escuchar los gemidos, ¿no? Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, qué muchacho! ¡Ah, qué muchacho! Ya le hace falta una novia, ¿eh? Sí. Ya le hace falta dejar la mano y escuchar más canciones. De lamentos, sí. Lamentos. Lamentos bolivianos. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Chale. Mira, se me lo dejó la frasecita. ¿Cómo crees? Sí, es de John Lennon. Estaba tan entrado con aquello que... Estaba tan entrado con aquello, ¿verdad? Dice, la vida es aquello mientras planeamos el futuro. La vida es aquello mientras planeamos el futuro. John Lennon. Yo creo que se le ocurrió, no sé si les ha pasado, que cuando estás echándote un cague, pero no tienes el celular, no tienes ni nada de acá como para leer, ¿a poco no te pones bien filosófico que dices, a ver, estoy en el lugar que esto... Ah, pues ahí es porque es un mediocre. El Kike todos los días. Es porque sacan hijo y tu vida es patética. No tan así, Kike, pero sí te pones a pensar. No, no, no. Te aventaba la bolita. Pobrecito, ni modo. Oigan, ya nos vamos. Recuerden, repetición a la medianoche, denle like a nuestra página, nos encuentran como la hora extra. Ya vienen, ya están saliendo los boletitos para el concierto de Gloria Trevi, así que trucha ahí en el Facebook, porque se van a ir en el Facebook. Trucha. ¿Arre? Arre, ya saben, la hora extra, también estamos en YouTube. Si quieren checar programas pasados y pues también recordar que en nuestro Facebook ahí subimos también los sketches de Ernesto y algunas cosillas. Procolas. Procolas, todo eso lo pueden checar ahí en la hora extra. Mi Facebook es Kike Franco, por si quieren agregarme. ¿El tuyo cuál es? Ah, medio un churrasco. Ah, y hace 43 años, hablando de música todavía, es que trae una playera de los Rolling Stones. Oh, es cierto. Hizo hace 43 años la gira en Estados Unidos. Oye, hablábamos que es de las bandas más viejas de rock, ¿no? Sí, de hecho, la más longeva. ¿Y en Facebook cómo te encontramos? Medio un churrasco. Ah, ya había dicho. Sí, pues atención, cabrón. Ahí está, ya, solito. Ángel Maya, Radio y TV. No, ese no. Sí, 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 a ese sí. Virus. ¡Nos vemos! Saludo para nuestro amigo, ¿cómo se llama? Ese que está ahí atrás. El mao. Ah, ¿es el patrón? No, pero mao qué? Cristian Mao. ¿Valderas? Valderas, ¿no? Cristian Mao Valderas. ¿Qué pasó? Que nos están tomando fotos allá, mira, paparazzi. Buenas noches, al rato.